8 de la mañana, los colegios por abrir, el gobierno sorprende con un anuncio. Los llamados a votar podrán hacerlo en cualquier colegio electoral abierto, mediante un censo universal conectado informáticamente. En cada mesa hay un sistema para consultar el censo universal, el censo universal, y validar así que nadie haya votado anteriormente. Se capean al menos durante unas horas el bloqueo ayer de 29 aplicaciones y el cierre por parte de la Guardia Civil del Centro Catalán de Telecomunicaciones. Habrá papeletas en todos los colegios, pero faltan sobres. Se podrá votar sin ellos. Todas las papeletas que se han distribuido, las que se impriman en casa, serán válidas. Mientras un equipo de agentes de la Guardia Civil trabaja para desactivar el sistema informático de votación, lo consiguen en algunos colegios, en otros no, o solo de manera intermitente. Lo que provoca, colas. Los móviles, las tablets, no se conectan. Para poder votar, la alcaldesa de Vic tiene que esperar a que el sistema funcione. A un lado intentan neutralizarlo, al otro, el de la Generalitat, un equipo de informáticos trabaja para restablecer el sistema. Lo confirma su portavoz pasadas las diez y media. Han bloquejat el que era el internet de las escoles, no paren d'haver atacs informáticos, pero los anem solucionant tan de pressa como podemos. A esa hora, según el gobierno, el 73% de los colegios siguen abiertos. Turull pide la dimisión de Enric Millo, delegado del gobierno en Cataluña. Responsable directa d'una repressió, d'una violencia d'estat que només es recordada, que només la recorda la gent més gran de l'època del franquisme. Menos de una hora después, el Ministerio del Interior anuncia en su cuenta de Twitter que la Guardia Civil ha desactivado el Censo Universal. A partir de ese momento ya solo se podrá votar en el colegio donde se esté censado siempre que esté abierto.